No sé, algo novedoso, algo diferente. Me has quitado la idea de la cabeza. Voy a presentar yo sola. ¡Vaya! ¡Bienvenidos a Cortos con Eñe! Un festival maravilloso, sedoso, armonio... ¡Estos son los patrocinadores! Hoy es el cumpleaños de alguien y alguien. A veces yo creo que alguien es alguien o alguien es alguien. ¡Feliz cumpleaños, alguien y alguien! ¡No te hace sin miedo, eh! ¿Tú no estabas atrapado en el tiempo? No, le he dicho a mi amigo Chas Norris que se cargue de la mascota esa... ¡de la marmota esa! ¡Ya está! es un poco arreglado vale, espero que no mate a mi prima que es un poco fea bueno, empezamos el primer corto de ahí ¿empiezas tú? sí, sí, me lo sé de memoria el primer corto es Encarna Viva no sé si tambullirme o... tambullete no, pues dar las gracias a la organización del festival a José Luis por estar esta noche aquí que estamos encantados de estar en Cortos con Eñe sobre todo una noche tan chula porque compartimos espacio con cortos amigos los hermanos Frada el corto de Eli Borja también está por aquí o sea que estamos encantados también está aquí Flora, ¿no? que es la actriz de Encarna Viva Flora López Flora López y nada, es decir que Encarna Viva lo hemos hecho con mucho cariño un corto muy cortito una producción muy pequeñita y bueno, es un retrato sobre... es como un retrato sobre la situación que estamos viviendo actualmente pero de manera metaforizada muy exagerada entonces se plantea una situación de ambos lados un mostrador y a mí me gustaría saber una vez que lo veáis en qué lado situaríais vosotros del mostrador y nada, no digo nada más ya que disfrutéis y que paséis una buena tarde aplausos aplausos